Viva la costa, viva la sierra, viva la sierra, unida a la selva, conmigo, 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 conmigo. Señor, ¿quién es usted? Necesito presentación. Señoras y señores, si no me conocen, yo soy el cajón, soy mi señor. Nacido en el Perú, por si acaso. ¿Saben ustedes que soy el instrumento más importante en todita la costa del Perú? De septiembre hasta tarde. Y ¿saben ustedes que en el año 2001, por decreto supremo, fui nombrado Patrimonio Nacional del Perú? Gracias. ¿Sabías que soy conquistador? España conquistó el Perú, pero yo, solito, conquisté España. Sobre mí se tocan todos los ritmos del mundo entero. ¿Quisieran escuchar uno? Aquí vienen. Aquí vienen. ¿Dónde? ¿Quién? Nuestros cajonistas extraordinarios. Braulio Barrera y Pedro Rosales. Aplausos. meter barbers. Gracias. ¿No? Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!